A ver, ahora sí, vamos, hoy es día que 29 de septiembre, ahí está Giovanni apoyando a Moto21, Mirandita. ¿Qué onda Richie? De regreso a Termas, ¿verdad? Muy bien, muy bien, ahí está Richie. Hernán, uh, 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 todo. ¡Memo! Matt, ahí está Memito, ya lo extrañábamos acá por el desierto de Coahuila, ¿verdad? Es todo, ahí está puestísimo para la ruta, así que estamos listos para despegar, nada más le estamos checando el líquido de frenos a la vaca que no trae frenos, aquella. Muy bien, eh, Felipe, first time in the route, bienvenido, y Eugenio también, bienvenido, trae todo el look de campeón, así que excelente. Ah, estoy checando el líquido de frenos a la moto y ya nos vamos. ¿Dónde está Matt? Este, Matt? ¿Y la camineta manda a lo atrás? Sí, va atrás, va atrás. ¿Cómo yo lo que voy hoy? ¿No me haces? Este, él va, él va a ir atrás de ti, todo el tiempo. Y me meto adelante de ti. Ok, y Matt, what's up, bro? How do you feel today? Like new? All the way up. Right on, buddy. You are now in YouTube, so, ¡Greeting! ¡Greeting! ¡Greeting to Canada! Yeah. Great. Where is, uh, okay. Oh, the big boss. Aher, aher, Ross. What's up, bro? How do you feel today? Like new? Almost like new. I'm in TV, too. Hello. Estamos listos para darle para adelante, así que, una buena hora, son las 11 de la mañana. 12, pene. ¿Eh? Listos. Están listos para todo el rock and roll, ¿verdad? Ah, guerra de cámaras, ok. Eh, perfecto.